Narváez Osorio le dijo a esta misma organización sindical que en la cuestión económica, desde enero se trabaja bien para que al fin de año no haya problemas en el pago de salarios y prestaciones. Cuando estamos ya a estas alturas del año, pues ya tenemos disponibilidades financieras que nos garanticen que no habrá mayor sobresalto siempre y cuando se cubran a tiempo las participaciones que nos corresponden. Pero está previsto todo. ¿Esta parte del paripaso ya tiene los recursos tanto del gobierno que se va y sobre todo por el último trimestre que ya es una nueva administración la que estaría firmando? Sí, están los convenios firmados porque es un convenio anual que se firma y firmado con la federación y el estado. No creo que haya mayor problema.